Llegó el verano a Do It Man, temporada de bloqueador, sombrero de playa y de color Si te vas de pesca lleva tu corro, y no olvides el cooler pa'l calor Los chicos sacan los frisbees pa'l camping bro, todo mundo bien activo ya se formó Que es temporada de brisa, sol y de asador, con flotadores para aguas y hasta un chesclón No importa lo que te gusta, si eres surfer, parrillero, pescador, salvavidas, aventurero o chileador Llegó la temporada para equiparte, este verano todo el mundo está en Do It